Hoy vamos a hacer un video bien especial porque vamos a hablar de la cerámica. Vemos a alguien dando cerámica en la calle, eso no sirve. Los trapos que utilizamos para la cerámica van a la basura. ¿Cómo está mi gente? Bienvenidos una vez más a otro episodio de Scorpion Paint, tu canal para el aprendizaje de la pintura automotriz y mucho más. Mi gente, hoy estamos de nuevo aquí con mi amigo Douglas en su taller y hoy vamos a hacer un video bien especial porque vamos a hablar de la cerámica. ¿Qué cosa es la cerámica? Es un producto que se le pone al auto para preservar el clear y te le puede dar una garantía de dos años hasta de por vida. Pero quien va a ser mejor que va a explicar todo este producto va a ser Douglas. Así que ven para acá mi hermano. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Cuéntame mi hermano, ¿cómo es la cosa con estos productos? Bueno, ¿qué es la cerámica en sí? La cerámica es una combinación entre titanio, cuarzo, silicio y químicos de solvente. Los solventes lo utilizan para que la cerámica se mantenga en un estado líquido y sea fácil para la aplicación, como podrán ver aquí. Este carro. El carro fue lijado. Se lijó, se lizo West End & Bob. Se hizo una corrección. Y ahora para nosotros proteger y devolverle las micras que le quitamos cuando lo pulimos, le vamos a aplicar cerámica. Vamos a utilizar Ceramic Pro, que es una de las cerámicas ahora mismo que tiene lo que es la garantía de por vida. El cliente pidió garantía de por vida. En el carro vamos a utilizar cuatro capas de Ceramic Pro 9H y una capa de Top Cup. Ya, primeramente hay que protegerse de la seguridad. Guante, máscara. ¿Por qué? Porque hay casi toda la cerámica, el olor es muy fuerte. Estamos bregando con químicos. Ok. Y los químicos son dañinos para el cuerpo, para el ser humano. Entonces aquí vamos a comenzar con el procedimiento de aplicación de cerámica. La primera capa es cerámica. Normalmente yo divido el jugo en cuatro partes. Aplico cerámica aquí. Como estas cerámicas hay que aplicarlas en aire acondicionado. O sea, la temperatura tiene que estar no menos de 73, porque está muy fría, no seca. No muy alto de 73, o sea, no puede pasar, vamos a decir, de 75. ¿Por qué? Porque puede que seque muy rápido. ¿Entiendes? O sea, entonces que si vemos a alguien dando cerámica en la calle, eso no sirve. Hay algunas cerámicas que se pueden aplicar en la calle. Pero dime tú, aplicar una cerámica en la calle, el viento, el polvo. El polvo, todo, eso, desgracia, todo. Eso, yo les recomiendo que si quieren aplicar una cerámica vayan a un shop. A un lugar especializado. A un lugar especializado, aplicar cerámica. Bueno, Pedro, voy a comenzar. Ok, déjame entonces ponerme una carretica. Sí, porque es fuerte, es muy fuerte. Ok. Si tú notas aquí, Pedro, tú estás viendo esa bolita. Wow, ¿y eso qué cosa hay? Tú estás mirando esa bolita que está en arcoíris, ¿verdad? Ajá. Eso es, ya esa cerámica, esa gotica de cerámica que subí ahí, ya está haciendo contacto, o ya hizo contacto con el oxígeno y el solvente comenzó, por eso explotó ya. Porque eso era el solvente que quedaba ahí. Entonces al cambiar de color se pone como arcoíris, y cuando llega el solvente está saliendo. Y se está creando lo que es la cerámica ensinada. Y se está creando lo que es la cerámica. Como estamos en la temperatura, me da tiempo utilizar el campo completo. Y siempre hay que ir en una dirección y después se cambia la bolsa. Sí, para que sea uniforme. Cada vez que terminas un cuadrante, vuelves a mojar. Hay que esperar que seque bien, ¿no? No, no puede secar bien. ¿No puede secar? No, y aquí está haciendo su efecto y aquí yo comienzo lo que es la reaplicación de la cerámica. Ahora comienzo a secar más rápido porque estoy removiendo el solvente. Ahora cogemos un trapo número 2. El paso número 3, el trapo número 3, es para allá si hay algún residuo y dar el brillo. Entonces, tres toallitas diferentes. Sí. Ahí vemos. El efecto se mira al otro día. Ya sí. Bueno, el efecto yo lo veo ya. Yo lo veo bien brillante. Sí. Morte. Morte. Denebra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!